Muy buenos días, hoy es miércoles 27 de julio de 2022, tercer encierro de las fiestas de Santa Ana de Tudela. Hoy vamos a hacer una grabación justo de la salida de los toros, de los corrales, ubicados en la calle Frauca. Más que nada, además de para ver la salida, para ver la velocidad con la que los pastores, en concreto uno, cada tramo de unos 200 metros, corre detrás de los toros, como si fuera Carl Luis, los 100 metros lisos. Aquí en la salida, no hay corredores, vemos protección civil, dos unidades, otros dos policías municipales y dos guardias civiles. Ahora mismo empiezo, faltan unos 3 minutos. Ya el pastor que entra ahora por estas escaleras, ha estado calentando aquí más de 10 minutos, corriendo muchísimo. Ha subido por estas escaleras a la parte de arriba y se encuentra allí al fondo, detrás de un burladero, donde los toros están aquí mismo, detrás de esta puerta. Y se encuentra allí agazapado, con una jersey azul, pantalón blanco. Vamos a ver a la velocidad con la que se despliega detrás de los toros. Vamos a ver a la velocidad con la que se despliega detrás de los toros. Vamos a ver a la velocidad con la que se despliega detrás de los toros. Vamos a ver a la velocidad con la que se despliega detrás de los toros. Ya falta un minuto. Ahora el pastor ya no está calentando. Está ahí bien escondido. Ahí se ve. Se presina. Y se ve la cantidad. Uno o dos pastores. Aquí hay los toros. Si alguien quiere volver, el pastor tiene que esperar. ¡Vamos! 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 La salita ha sido un poco conflictiva. Los toros no sabían bien lo que hacer. Es un punto muy especial de grabar. Ahora hasta ahora saldrán los dos toros cabestros. Ahora es que la panada se ha querido revolver cuando han visto los pastores. Aquí salen. Por ahí termina este encierro diferente. Retransmitiendo la salida desde los locales de la calle Frauca y el peligro que tienen los pastores. Hoy miércoles 27 de julio de 2022. ¡Vamos! La fiesta de Santa Ana 2022 de Tudela.